Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio de matemática financiera de interés simple, pero ya en un nivel un poquito más avanzado. Dice, Ana coloca 450 euros en un producto financiero que le va a dar el 1,7% de interés anual en un solo abono de intereses, si deja el dinero durante los próximos 5 años. ¿Cuánto dinero recogerá pasado ese tiempo? ¿Cuánto tiempo tendrá que dejar el dinero para llegar a recoger 84,15 euros de intereses? Entonces, ¿qué interés tendría que pagarle el banco para llegar a sacar 511,20 euros al final de los 5 años? Bueno, entonces, a ver, Ana coloca un dinero que le da 1,7% de interés, si lo deja 5 años, si no lo deja 5 años, pues las condiciones cambiarán y el banco le va a pagar el dinero al final del todo, en un solo pago, una sola vez. Por eso es interés simple. Si cada año el banco le pagase el interés, pues claramente sus 450 euros se verían aumentados cada año y entonces el interés habría que recalcularlo. Ahora no, ahora todos los años le va a pagar el mismo interés, 1,7% respecto a la misma cantidad inicial, que es 450 euros. Por eso insisto que es interés simple. Entonces, vamos a averiguar qué dinero, cuántos euros nos vamos a llevar de intereses por cada año que tengamos los 450 euros. Ana, todos los años se va a llevar 1,7% de interés sobre esta cantidad, pues hay que hacer entonces 1,7% de 450 euros. Eso se hace, bueno, el porcentaje, ya sabemos, se puede hacer con fracción, con decimal o con regla de 3. A este nivel, pues ya hay que tirar del decimal, que es mucho más operativo. 0,017, que es 1,7 entre 100, por 450 euros. Y esto es un total de 7,65 euros de intereses cada año. Bien, ¿cómo va a estar 5 años el dinero metido? Pues 5 por los 7,65 euros que te va a dar cada año, que te va a reportar cada año, pues 5 por 7,65 son 38,25 euros. Muy fácil. ¿Cuánto dinero recogerá pasado ese tiempo? Pues lógicamente recogerá 450 euros más 38,25 euros, que es el interés, los intereses a lo largo de los 5 años, ¿no? Entonces, si esto lo sumamos, pues me queda 488,25 euros. Recoge Ana al final del quinto año, ¿vale? Bien, dice, ¿cuánto tiempo tendrá que dejar el dinero para llegar a recoger 84,15 euros de intereses? Bueno, vamos a pensar, si cada año le va a dar 7,65 euros de interés, pues para conseguir 84,75, esto hay que repartir estos intereses entre cuántos años va a ser, ¿no? Es decir, 7,65 euros por cuántos años para que me quede 84,15, ¿no? Hay que repartir estos 84,15. Vamos a ver, habría que hacer una división normal y corriente. N es igual a 84,15 euros partido por 7,65 euros que me van a dar cada año, ¿no? Por lo tanto, esta división me queda que son 11 años. 11 años, ¿de acuerdo? Bien, vista la pregunta esta. Esta otra pregunta, vamos a ponerle aquí el cajetín para que se vea bien. Siguiente, dice, ¿qué interés tendría que pagarle el banco para llegar a sacar 511,20 euros al final de los 5 años? Vamos a ver, si ella empezó con 450 y saca 511,20, pues cuánto es el interés que le han abonado, ¿no? 511,20 menos 450 euros, pues le han abonado 61,20 euros, ¿vale? Pues entonces, estos 61,20 tenemos que hacer en 5 años, ¿no? Le habrán abonado en 5 años. Pues vamos a repartir estos 61,20 euros que me van a dar, en el supuesto caso de que lo tenga 5 años, pues cuánto será cada año, pues 61,20 euros por entre 5 años, ¿qué interés me va a quedar cada año? Estoy intentando encontrar el 7,65 euros este cada año, ¿vale? Pues estoy intentando encontrarlo aquí. 61,20 euros entre 5 son 12,24 euros cada año. Tendría que darle el banco a Ana para que los 450 euros se convirtieran en 511,20, ¿eh? Ahora no estamos hablando del 1,7% de interés, porque es lo que justamente me están preguntando, ¿qué interés tendría que darle el banco? O sea, que estos 12,24 euros tienen que ser la solución de multiplicar 450 por un interés, ¿no? X tiene que ser igual a 12,24, ¿no? Es decir, ¿cuánto vale la X? Pues una ecuación la más sencilla. Lo que hacemos es X es igual a 12,24, despejamos la X, el 450, dividiendo. Y esto me queda que es igual a 0,0272. ¿Esto qué es? Esto es esto que hemos multiplicado aquí por el 450, 0,017, era 1,7. Por lo tanto, hay que, si aquí hemos dividido entre 100, pues para pasar para allá habrá que multiplicar por 100. Por lo tanto, esto se corresponde a un 2,72% de interés anual. Le tiene que dar el banco a Ana para convertir los 450 euros en 511,60 después de 5 años, ¿estamos? Bien, pues hasta aquí el ejercicio. Muchos pasitos cortos, pero todos muy sencillos. Vamos a explicar esto de otra manera. A lo mejor os resulta más difícil o a lo mejor más fácil, quién sabe. Vamos a utilizar fórmulas, vamos a utilizar letras para designar a las cantidades. Si yo llamo C0 al capital inicial con el que partimos, que es 450 euros, lo que partimos, lo que tiene Ana, 450 euros, y llamo I al 0,017, este, 0,017, ¿vale? Capital inicial, el 0 significa que es el con el que empezamos, capital inicial que es 450 euros, y la I que es por el factor que yo multiplico, por 0,017. Bueno, pues, y ahora, claro, este primer año, ¿cómo lo hemos sacado? Pues hemos hecho el capital inicial por la I para obtener los 7,65 euros, ¿eh? Pero luego, ¿qué hemos hecho? Cuando lo hemos multiplicado por 5, hemos multiplicado esta cantidad, o sea, esta cantidad la hemos multiplicado por 5, es decir, por el número de años, ¿verdad? Lo hemos multiplicado por el número de años. Y esto es el interés con el que al final el banco me ha premiado por dejar el dinero ahí, ¿no? Pero, ¿cuál es el dinero que yo he sacado? Pues yo he sacado el capital inicial que yo tenía, 450, más esto, el capital inicial, por el 0,017, por el número de años, que en este ejemplo es 5. Esta expresión algebraica, si yo saco factor común al c sub 0, que es el capital con el que yo parto, pues aquí, al sacar factor común, aquí saldría un 1, más la I por la N, que es lo que me sobra en la expresión, ¿verdad? O sea, que el capital final, en este caso, 488, 488,25, tiene que ser igual al capital inicial, que es 450, entre paréntesis, multiplicado por 1, más el 0,017, por 5 años. Compruébalo, porque sale lo mismo. Venga, lo hacemos. No quería ya tirar de calculadora porque hoy tenemos poca luz. 450 por paréntesis, 1 más 0,017, por 5, y cerramos paréntesis, y me queda 488,25. Exactamente, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues ahora podemos utilizar esta ecuación de aquí, esta expresión que va a salir, por ejemplo, el capital en el año N, pues será el capital inicial por 1 más I por N. Esta fórmula de matemática financiera la podemos utilizar, en vez de, hemos hecho este cálculo razonando, pues vamos a utilizar esta fórmula, el capital final, que me dicen aquí en la pregunta, ¿qué interés tendría? Pues yo querría conseguir 511,20, parto de 450 por paréntesis, 1 más, el I es lo que me están preguntando y me dicen que en 5 años. O sea que aquí tengo una ecuación, aquí sacábamos una ecuación igual, aquí tengo esta ecuación. ¿Cómo hago para despejar la I de aquí? Pues muy sencillo. A lo mejor esta forma os parece más complicada que esta, cada uno que lo haga como pueda. El 450 lo paso dividiendo y me queda 511,20 entre 450, y esto 1 más I por 5, ¿verdad? Entonces ahora este 1 lo paso restando y este 5 de aquí lo pasaría dividiendo. Vamos a hacer este cálculo a ver qué me queda. Me queda 511,20 entre 450. Me queda 1,136. 1,136 igual a 1 más I por 5, o 5 por I, da igual, y subo ahí un poquito, pues 1,136 menos 1 igual a 5 por I. Voy a poner así que se ve mejor. Esto obviamente es 0,136, que es igual a 5 por I. Por lo tanto, la I, ¿qué será? Si paso para allá el 5 dividiendo, pues al final me queda que la I es 0,136 entre 5, que me queda que es igual a 0,0272. Vamos a comprobarlo, que no engaño a nadie. 0,136 entre 5. Me queda 0,0272. Por lo tanto, el interés anual que me tienen que dar para conseguir 511,20 es este número multiplicado por 100 y convertirlo ya en porcentaje, 2,72%. ¿Estamos? Bien. Esta es la forma más, por así decirlo, más elegante, más de matemática financiera. Y esta es, pues usando porcentajes, el sentido común, que no deja de ser también otra forma. Interés simple igual en ambos casos. ¿Vale? Bueno, hasta el próximo vídeo.